Yo respondí Señor a tu llamada, dejé mi casa y fui junto a tu orilla Me hice tu esclava y me hice tu semilla, puedes sembrarme a Dios en tu morada Quiero dar fruto amor cada jornada y ser como tu madre tan sencilla Y como ella a tus pies que maravilla, curándote esa herida de lanzada Los dos estáis en mí como clavados, vaciando este pesar de mis pecados Y llenando de amores me alcancían Señor, tú eres camino en donde estoy y tu madre mi luz Por eso soy sierva de Dios y sierva de María Yo respondí Señor a tu llamada Dejé mi casa y fui junto a tu orilla Me hice tu esclava y me hice tu semilla Puedes sembrarme Dios en tu morada Quiero dar fruto amor cada jornada Y ser como tu madre tan sencilla Y como ella a tus pies que maravilla Curándote esa herida de lanzada Los dos estáis en mí como clavados, vaciando este pesar de mis pecados Y llenando de amores me alcancían Señor, tú eres camino en donde estoy Y tu madre mi luz, por eso soy Sierva de Dios y sierva de María Y el último bebé Gracias por ver el video